Preocupados por lo que consideran una persecución política, estudiantes secundarios realizaron este viernes una conferencia de prensa en el Liceo Carmela Carvajal para denunciar la cancelación de matrículas después de casi medio año de movilizaciones estudiantiles. En el lugar estaban presentes dirigentes universitarios de padres y apoderados y también del gremio de la salud FENPRUS. Los convocamos aquí hoy con el objeto de denunciar las malas prácticas que está teniendo el alcalde de la B, en este caso particular con Providencia y a la vez denunciar los casos que ya se están replicando en todo Santiago y en todo Chile con cancelación de matrículas con alumnos que están participando activamente del movimiento estudiantil. Informar que también no se están realizando los consejos profesores, que son los indicados y que sería lo legal para poder así cancelar la matrícula a los alumnos de los liceos y de ahí tomar una determinación que es lo que se hace con la matrícula del alumno. Lo único que se está haciendo es que se está cancelando las matrículas sin hacer un consejo profesores y esto está pasando en el Tajamar y en los demás liceos también. Como dice el alcalde de la B, ¿y qué quieren? Quieren que acá no haya sanciones, que no haya nada. O sea, y acá las responsabilidades y su responsabilidad como autoridad de la comuna con respecto a la educación pública. ¿Acaso el alcalde va a cerrar colegios, va a dejar estudiantes sin matrícula, va a recibir a los que son solamente de la comuna porque a él se le antoja? ¿Y el marco legal y la ley? Y porque no vamos a permitir de que las autoridades sancionen a compañeros que legítimamente se movilizaron para poner nuevamente el tema de la educación en la palestra pública. Yo le digo al señor la B, que es la caricaturización o el exceso de este sistema, que no vamos a permitir que deje sin matrícula a compañeros que se han movilizado. Y nosotros vamos a defender, vamos a defender a los compañeros no solamente moralmente en conferencias de prensa, sino que si es necesario vamos a ir a tribunales porque nos parece que estas arbitrariedades no pueden ser permitidas en un Estado de Derecho en Chile. El no entender de parte de las autoridades los procesos sociales que estamos viviendo, lo que hemos vivido este año son síntomas de un sistema que está en crisis, de un sistema que necesita reformas profundas. Y esto no se soluciona cancelando matrícula o tratando de detener las movilizaciones o tratando los síntomas, sino la enfermedad. Y en este caso la enfermedad es un sistema de educación en crisis que no puede hacerse cargo de los desafíos que nosotros creemos que como país enfrentamos. Mi colegio se movilizó sin estar en toma, pero yo como representante y dirigente de mi establecimiento decidí no asistir a clase por un periodo cercano a tres meses. Estuve cercano a la repitencia hasta dos semanas previo a la PSU, por lo que no pude estudiar y prepararla como corresponde. Saqué el puntaje nacional en historia, soy uno de los buenos ponderados, entro a la Universidad de Chile y compartir el pensamiento que plantean los compañeros de las diferentes organizaciones, que el tema de las movilizaciones, cómo se está llevando por las autoridades en este final de año, lo podemos calificar claramente como persecución política, ya que es muy claro que descabezar a los dirigentes, que es lo que se está haciendo fundamentalmente, es cuartar el movimiento para el próximo año. O sea, dejar en vano todo el trabajo que hemos realizado durante este año para recuperar una educación pública que en este país prácticamente no existe. El problema de los liceos que son particulares subvencionados está bastante invisibilizado, porque tienen menos fuerza, porque son menos niños, porque no tienen una agrupación como la tenemos o la tienen los estudiantes de los colegios públicos, de los colegios municipalizados. Entonces, para ellos es más difícil aún organizarse, porque es más fácil que el sostenedor encuentre una forma legal de no darle más matrícula y de cancelarle su derecho a la educación en ese colegio. Entonces, una pelea dura es una pelea difícil, pero no es... La única forma que hemos encontrado es esta, agruparnos, juntarnos y que el problema de ellos también sea el nuestro y que del nuestro sea el de ellos. Si acá la pelea y la lucha ha sido una sola, la educación.